¡Hola, buenas! Pues bien, aquí mi primer tutorial de fofuchas. En este tutorial os voy a enseñar a hacer el pelo para este fofucho. Como veis, es un pelo larguito, lo tengo para terminar la carita. Y bueno, lo que os voy a enseñar en el tutorial es cómo he hecho el pelo del fofucho. Pero, deseo que os guste y bueno, que aprendáis algún método para hacer los pelos de un fofucho masculino. Así que, adentro tutorial. Primero de todo, voy a contar más o menos qué es lo que hago. Yo tengo la cabeza forrada con color carne y en este caso marrón, pero el color del pelo es de este marrón más clarito. Como lo voy a forrar todo con pelos, pues no se va a pedir el color marrón. Es una cabeza que ya tenía y para no tirarla, pues la voy a aprovechar. Está pegada con cinta de doble cara porque me parece que va bien y así lo puedo usar si trabajo con niños o lo que sea. Y bueno, yo en el caso de los chicos lo que hago es cortar pelo por pelo. Como veis, así como, bueno, triangulitos. Y los voy pegando uno a uno porque es la manera que me gusta más. Bien, vamos a coger una tira del color que vamos a crear el pelo. Y pues con las tijeras vamos a hacer los triangulitos estos, que son los pelos. Si fuera un fofucho con el pelo más corto, pues los triangulitos serían más pequeñitos. Ya tengo de preparados para así ir más rápido. Y bueno, que espero que os sirva, aunque seguro que ya habéis visto muchas técnicas de cómo hacer un fofucho. Pero bueno, voy a grabarme ahora que tengo que entregar este. Y así pues os puedo ayudar, aunque sea con pequeñas aportaciones. Vale, ya tengo el pelo preparado. Yo lo pego con el lotite. Vale, pues empezamos. Yo siempre empiezo por la parte de abajo. Voy a pegar lo que son los primeros pelos. Como se me ha taponado el tapón del lotite, voy a tener que hacerlo con este pincel. Yo pongo un poco del lotite. Y como el chico tiene unas como greñas, ¿no? Pues voy a pegarlo así. Y aquí arriba no lo voy a pegar porque va a tener demasiado volumen, ¿no? Y entonces pues los otros los voy a cortar. Voy a poner un poco más de lotite. Y seguimos pegando lo que es la parte inferior. Como ya he dicho, no se va a ver ninguna parte del color marrón oscuro. Porque aunque ahora quede esto así, después le voy a colocar más pelitos debajo. Para que tenga más... Lo que sea, el acabado de la cabeza se vea mejor. Seguimos pegando. En este caso sí que lo pego, el lateral. Como veis, queda así. Aquí iría el cuello. Y bueno, como se ve aún un poco de marrón oscuro. Lo que voy a hacer es coger pelos de estos. Los voy a cortar más pequeños. Y los voy a pegar aquí debajo, pero por el extremo, por aquí. Lo que es donde he cortado el vertical. De esta manera podríamos hacer un fofucho con el pelo pin. Pincho, por ejemplo. Un fofo. 5. 6. 3. 6. 8. 9. 11. 10. Con las tijeras siempre podemos ir perfeccionando el corte del pelo o lo que sea, si nos ha quedado alguna punta más larga que lo que queremos, pues vamos cortando, es la suerte que tiene la goma eva, que es muy manipulable y la podemos utilizar en muchos contextos. Voy a seguir llenando este huequito, voy a cortar esto sobrante. Ya como veis no se ve nada el color marrón de lo que es la bola. Voy a cortar estas partes para no tener tanto volumen en la cabeza. Y ahora, pues lo que voy a hacer es otra tira de pelos por aquí encima. Como es un pelo largo la separación entre puntita y la que va a quedar aquí, pues es mayor. Si fuera un pelo corto, pues las tiras irían más que son juntitas y en este caso las voy a separar un poco. ¡Gracias! 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 Va quedando así la cabeza. Esto es muy feo, pero claro, va a quedar tapado al ir subiendo, pero como veis ya va quedando lo que es esto perfecto. A mi me gusta. Voy a seguir haciendo las, bueno, más tiras de estas de pelo. ¡Gracias! 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 Y ahora ya tengo una altura que se corresponde a la la entreprises de color. a cómo tiene el pelo el fofucho, y lo que voy a hacer es ya ir jugando con lo que es la forma superior de la cabeza, con el remolino, que lo tiene por aquí, y el pelo entonces va para adelante y hace pues como un flequillo, ¿no? Para eso voy a poner ya la forma aquí, que es donde van a salir los pelos, para adelante o para atrás, y voy a ir ya pues jugando, si me equivoco, lo arranco, y así. Los traseros primero, que son los que van rectos, y vamos ya a ir jugando en lo que son los laterales, a ir tirando la forma ya para adelante, con un flequillo así a los Justin Bieber cuando, bueno, en sus primeros años. ¡Gracias! Ya una vez tenemos la parte trasera más, que es lo más grande, vamos a hacer lo que es un poco más difícil, como ya decía, es la parte de arriba, la parte superior de la fofucha. Vale, en este caso los pelos del fofucho van de aquí hacia aquí, y estos pelos son superiores a los de pequeño, por tanto, voy a hacer primero los de delante y voy a ir hacia atrás, y aquí será donde se van a juntar todos los pelos. Vamos a empezar por los de delante. ¡Gracias! 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 Voy a poner pegamento en las puntas, para que no queden tan levantadas, ya vigilando como las pegamos, para hacer ya lo que es la forma del pelo de la persona real. Como veis, así va quedando el fofucho. ¿Qué os va pareciendo? Ya me lo diréis en comentarios, que os agradezco mucho, a todas las que de momento estoy contestando, comentando mis vídeos. Y así sería como termina lo que es forrar la cabeza, el fofucho, el fofucho, el fofucho, con el pelo. Ahora solo voy pegando las greñas estas, porque no me gusta que se vean muy pelopincho, porque como lo tiene muy liso, pues en este caso no me interesa que sea pincho. Esta es la cabeza de la fofucha. Aquí sería como desde delante, debajo, de un lado, del otro, detrás, de arriba. Si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros si queréis seguirme y gracias por estar aquí conmigo y por acompañarme en este proyecto. Nos vemos en el próximo tutorial. Besos.